Tú no vas a ningún lado, cabrón. ¡Latira, policía! Vamos, 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 prima, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Me lo vas a pagar, hijo de... ¡Policía! ¡Policía! ¡Ladrones! ¡Ladrón! ¡Ladrón, se fue por allá! ¡Me están robando! Policía, policía, no, no, no. Por allá se fue el ladrón. No, no, pero ¿cómo me van a llevar a mí? Es el ladrón, el delincuente. Pero yo soy un ciudadano de bien. ¿Cómo me van a llevar a mí? Señores, por favor, me acaban de atracar y ustedes... Yo soy un ciudadano de bien. Pero, hombre, por Dios, ¿cómo me van a agarrar a mí? No, pero, ¿cuál es el problema oficial? ¿Y ahora qué pasa? ¿Que ser colombiano es un delito? ¡No! Porque hay algunos que hacen embarradas. No podemos pagar justos por pecadores. Miren, permítame, yo llamo a mi bufet de abogados para salir de este... Usted no va a llamar a nadie. Y se haga ilusiones. Usted está podri en la cárcel. Oficial, hay... Hay cincuenta mil maneras de resolver este problema. ¡Patrón! ¿Aquí? ¿Trajeron lo de los señores? Aquí está todo, patrón. ¿Están contentos los señores? La caca, mijo, porque yo soy muy desconfiado. Quítame la esposa. Este huevo tiene las llaves. Hoy nos tocaron los huevos como quisieron. Esto sí fue puto. Ya es hora de que los casillas sepan todo lo mierda que puedo llegar a hacer. Miren, a ver. ¿Seguro? ¿Qué pasó? El caos se depeló. Este pico colombianito de caca tiene más vidas que un gato, el cabrón. Madre, se volvió a pelar el hijo de la chinga. Más me vale llevar la fiesta a mi Pascual. No mames. No mames, no puede ser. ¿Qué pasa? Es un pico genio, güey. ¿De quién me acaba hablando? Diabólico, pero un pico genio. ¿Quién? Pío. Pío, obvio. No mames. Se escapó. Mató a unos policías. No dejó ni rastro, ni una pista. Es un pico genio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen acá? A ver, Dylan y señora, ¿en qué va lo del hacker de los casillas para esta noche? A ver.